Queremos sobre todo un tema que nos está inquietando a toda la, no solo a la comunidad deportiva, sino a la ciudadanía del país en general y hasta internacional. ¿Qué es lo que está pasando con la pista atlética donde entrenan nuestros marchistas olímpicos, atletas internacionales, desde el Ministerio del Deporte? ¿Qué se está haciendo al respecto, mi estimado? Bueno, buenos días a todos. En realidad la pista atlética no es solamente una necesidad de nuestra ciudad, de nuestra región, sino del país en sí. Nosotros en la ciudad de Cuenca tenemos a los equipos campeones mundiales de marcha, atletas olímpicos, a muchos equipos juveniles que representan al país que entrenan acá en la ciudad de Cuenca. Y pues, además de todo, pues las bondades de nuestra ciudad permiten que muchos atletas de otras regiones del país vengan a hacer sus entrenamientos precompetitivos acá en la ciudad de Cuenca. Y pues, la verdad es que desde el año 2019 llevamos un poco más de 20 meses en el cual no se ha podido concretar el tema de la pista atlética. Nosotros, como Ministerio del Deporte, desde el día 1, que asumimos acá esta cartera de Estado, en conjunto con el ministro, priorizamos el avance de la pista atlética de Cuenca. Realizamos unas visitas, marcamos una hoja de ruta en la cual se recuperó uno la relación con Mondo, que son los proveedores del material sintético. Se hizo una coordinación sinérgica con infraestructuras de Federación Deportiva de la SUA y infraestructuras de la empresa Mondo y del Ministerio del Deporte. ¿Para qué? Para guiar, sobre todo, las adecuaciones en la obra civil para que la pista pueda ser certificada. También, como Ministerio del Deporte, logramos, en conjunto con la SENAE, que se pueda traer el material sintético. Recordemos que ni siquiera salía desde Italia el material sintético, porque tenían distintos procesos que aún no se culminaban. Logramos que hace dos meses ya esté el material sintético aquí en la ciudad de Cuenca. Y a través de estas visitas y esta coordinación de infraestructuras que se ha hecho, hemos recomendado, hemos hecho varias observaciones a la obra civil. ¿Para qué? Para que Federación Deportiva de la SUA pueda modificar, pueda arreglar y culminar la primera fase de la obra civil, en la cual, en su momento, en las primeras inspecciones, faltaban los bordillos y un espacio en los filos de manera horizontal para que ingrese el material sintético, para que pueda encajar de manera correcta. Hoy en día entiendo que tienen que arreglar ciertos desniveles que están dentro del circuito del anillo atlético para poder colocar. Y, pues, nosotros también esperamos que lo hagan cuanto antes. Incluso, de forma personal, he podido guiarles un poco en el tema de la carga de información del proyecto al aplicativo del incentivo tributario, que es, yo pienso, una de las vías más rápidas para poder concretar este proyecto. Para el número de inversión que se requiere, pues, entiendo que una cooperación empresarial que aplique el incentivo tributario será muy beneficiosa para este proyecto. Además, nuestro objetivo como Ministerio del Deporte es que la pista atlética de la ciudad de Cuenca sea la primera pista certificada y homologada por la World Athletics en el país. Nosotros estamos seguros de eso. Es por eso que dentro de lo que hemos venido trabajando con el organismo deportivo que está a cargo, Federación Deportiva de la SUAE, se ha recomendado la segunda fase, completar la obra civil para la media luna, para la zona de calentamiento, y, por supuesto, pues, el material para las corredoras, lanzamientos, para los saltos y también la misma zona de calentamiento, para que de esa forma, pues, no solamente los deportistas de acá, de nuestro país, vengan a entrenar, a adecuarse en la pista, sino también que sea una plaza de preparación para los deportistas de diferentes países del mundo. Además de la pista, pues, que esté en buenas condiciones, que esté en óptimas condiciones, Cuenca tiene muchas bondades para la oxigenación, para la preparación de los deportistas de alto nivel y demás. Es una obra civil ya recibida y con varios errores, sobre todo, y yo me remito, en este caso nos remitimos a las observaciones hechas por la empresa Mondo. ¿Qué va a pasar ahí, sobre todo desde el Ministerio del Deporte, al ser una obra pública que habéis recibido con una serie de fallas, como digo, ¿qué va a pasar ahí? Sí, en el contrato que se suscribió en el 2019, la inversión del Ministerio del Deporte, fueron 144 mil dólares para una obra civil, para una primera fase de la obra civil, en la cual Federación Deportiva tenía los requerimientos de la empresa Mondo para poder realizarla de forma correcta. Entiendo que por ciertos temas ya de ingeniería mismo, del contratista y demás, y de seguimiento al proceso, no están nivelados ciertos espacios, es por eso que nosotros en las diferentes visitas que hemos hecho, les hemos observado esos temas, y pues tienen que ser modificados, tienen que ser corregidos, tienen que ser culminados para que se pueda colocar el material sintético. En cuanto a lo que son responsabilidades, a lo que son sanciones y demás, pues Contraloría General del Estado está realizando un examen especial a la Federación Deportiva de la SOAI, desde el año 2017 hasta diciembre del 2021, en el cual está dentro de ese tiempo el tema de la obra civil, y pues obviamente es competencia de ellos determinar responsabilidades y ciertas anomalías que se encuentran en los procesos administrativos de los organismos, no solamente en este, pero pues dentro de este periodo de 2017-21 está la obra civil para la pista atlética. Hubo un momento en que el presidente de la Federación Deportiva de la SOAI manifestó que se necesitaba alrededor de 300 mil dólares para terminar con la obra, para que la pista quede lista. Definitivamente, ¿ese presupuesto de dónde va a salir? Bueno, nosotros hemos levantado un presupuesto, hemos levantado información para que se culmine la pista. 362 mil dólares son solamente para la obra civil de la segunda fase. Recordemos que, además de eso, pues también se necesita hacer la inversión en implementación en los cajones para los saltos, en las colchonetas, en las varas, en las corredoras, en el material sintético y demás. Nosotros, como Ministerio del Deporte, hemos viabilizado a través del incentivo tributario, que es un mecanismo fiscal que hoy se está usando, el camino más rápido para poder concluir la obra civil. Hace dos semanas, como digo, hasta de forma personal, les pude guiar en la carga de información. ¿Para qué? Para que ya se cargue ese proyecto del incentivo tributario y buscar los recursos a través de una cooperación empresarial privada. Hemos hecho también, incluso personalmente, con el ministro Sebastián Palacios, mi persona, acercamientos con distintos empresarios de la ciudad, empresarios del país, proponiéndoles el proyecto de la pista atlética, dando el significado que esta tendría para la ciudad, para la región y, como digo, para el país en sí. Entonces, ese será el mecanismo más rápido, un mecanismo fiscal que hoy tiene el Ministerio del Deporte para conseguir más recursos para el deporte. ¿Cuál es el incentivo en concreto para las empresas que se animarían a apoyar este proyecto? ¿Hay interés? ¿Ha habido ya algún interés? Sí, por supuesto. Hemos conversado con varias empresas y, pues, el beneficio que tienen las empresas que apoyan al deporte es la deducción del 150% del valor invertido en el gasto, pues, la deducción en el impuesto, que es algo bastante interesante. Obviamente, tiene un límite a nivel país porque quizás es menos recursos para el Estado, pero es más recursos para el deporte. De cierta forma, con este mecanismo tratamos de compensar los recursos que se le quitaron al deporte para poder concluir obras icónicas como esta. Decía, ¿hay interés? ¿Tal vez usted conoce de intereses concretos de empresas? Nosotros hemos hecho acercamientos avanzados, digamos así, con distintas empresas acá. Ahora, obviamente, falta concretar toda esta gestión que se ha venido realizando, pero sí, definitivamente hay empresas, hay empresarios que a través del incentivo tributario están dispuestos a colaborar para que se pueda concluir esta obra. ¿Es posible desde el Ministerio del Deporte, diríamos, si es posible, armar una cruzada a favor de la pista sintética de Cuenca? Yo creo que implícitamente hemos hecho eso, hemos hecho eso con deportistas, con entrenadores, con los clubes, con la misma federación deportiva que está a cargo, con Mondo, con las distintas instituciones públicas, Sena, el municipio, que entiendo que también aportó algún valor para la federación. Hemos hecho esta sinergia entre distintas instituciones para juntos poder sacar esta obra adelante, porque a veces de nada sirve empezar a tirarle la pelotita al uno o al otro, sino más bien aunar esfuerzos y juntos sacar este proyecto adelante. Es la filosofía de este Ministerio del Deporte, en equipo llegamos más lejos, el trabajo coordinado, el trabajo en equipo con los diferentes actores, siempre es el mejor camino. Lo que decía hace un momento, si es que puede ser otra cartera de Estado, o otra institución pública, quizás por decisiones buenas, malas o equis que se tomen en cierto momento, instituciones desaparecen. Pero estamos hablando del deporte, esté quien esté al frente, nosotros somos pasajeros, las personas que están en las distintas instituciones también lo son, entonces lo que nosotros podemos hacer es justamente eso, lo que hemos hecho, unir a la gente, tener una misma visión, aunar esfuerzos, en este caso tratar de sensibilizar un poco quizás a la empresa privada para que colabore con estos proyectos, pero yo creo que todos tenemos que jalar para el mismo lado, porque como digo, pues algún día no estaremos acá, pero quizás estaremos ahí corriendo en esa pista, entonces es una obra que tiene que concluirse lo más pronto. Los deportistas, los atletas en especial, hicieron un grito desesperado por la pista, ¿qué tiempo se les puede decir que esperen, qué mensaje sería para ellos? Bueno, nosotros hemos conversado con los deportistas también, obviamente es una necesidad, como usted dice, de ellos, latente, que está ahí, porque ellos son los que entrenan todos los días, los que se preparan, los que tienen competencias, los que usan la pista en la mayor cantidad de tiempo, pues, y los que necesitan realmente tener las condiciones óptimas para su preparación. Lo que ellos hicieron, yo pienso que está muy bien, fue parte de un poco atraer también las miradas hacia la pista atlética de mucha gente que, en este caso actores privados, actores públicos, que no han estado quizás brindando ese respaldo o ese apoyo que se necesita, entonces es una necesidad, algunos se han lesionado incluso por estar en el entrenamiento continuo en el asfalto, en la calle, en la vereda, en los distintos parques, han tenido que irse también a Guayaquil previo a ciertas competencias, entonces nosotros estamos con ellos, estamos con los deportistas trabajando también de la mano, viendo sus necesidades, conversando con ellos, y pues, claro, la pista atlética es realmente algo que, muy necesario, pero es algo básico, elemental para el atletismo, Cuenca Azuay. Desde el Estado, a través del Ministerio del Deporte, quizá alguna partida extra presupuestaria para apoyar esta obra. Sí, hasta el momento se ha invertido, como digo, 144 mil dólares en la pista atlética, se han hecho gestiones que han optimizado recursos, como la traída del material sin libre de impuestos, haciendo todas las gestiones, y pues, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a que si es que existe ya un avance, pues a cooperar de acuerdo a los recursos que hoy disponemos. Nosotros quisiéramos, por supuesto, tener los recursos un poco más grandes, un poquito más amplios para poder concluir estas obras, pero, como dije hace un momento, el mecanismo fiscal del incentivo tributario es una de las formas en las cuales nosotros recompensamos los recursos que el Estado no tiene hoy para poder invertirlos en el desarrollo del deporte. ¿Un plazo? ¿Podríamos lanzar un plazo para decir la pista atlética? Si el proceso estuviera en nuestras manos, quizás le podría decir con más claridad, pero yo entiendo que, por ejemplo, los 60 días que se dieron como plazo, es bastante ajustado el plazo que se da para colocar el material. El anillo sintético se puede colocar, las modificaciones en la obra civil duran de 3 a 4 semanas y se puede colocar el material sintético en una semana más. Si es que estaría todo en orden, ya listo para hacerse, los librería 5 semanas, pero, como le digo, el proyecto es totalmente integral y nosotros estamos dispuestos a ir el todo por el todo por esta pista. ¿Desde la presidencia de la Federación Deportiva de las OI hubo algún compromiso de fecha de iniciar esas obras? Bueno, ellos están, yo creo, acelerando los procesos para poder concluir lo más pronto posible. También sería una locura que se pierda el material sintético estando ya aquí en Cuenca. Yo creo que incluso no sería dable nosotros que estamos ahí dispuestos incluso a mediar para que pueda haber esta flexibilidad en los tiempos y que se pueda concluir bien la obra. Pero, sinceramente, tiempos no ha dado la Federación, pero entiendo que he visto, al menos que están agilizando los procesos. Muchísimas gracias. Esperemos que pronto estemos viendo una pista sintética. Seguro que sí, todos esperamos esa pista con ansias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!